El barco huyó. Vámonos. ¿Y era chiquito el barco? Se llamaba Goliat. Entonces era grandote. Creo que es el más grande. Es el barco de servicios petroleros más grande del mundo. Y pertenecía a la empresa Oceanografía. Y se perdió en alta mar. ¿Te acuerdas aquella canción? Había una vez un barco chiquito. Tan chiquito. Tan chiquito que no podía navegar. Pues no lo alcanzó la PGR. Pero hay información que no se pone de acuerdo. El principal activo de la empresa, valuado en 245 millones de dólares, no pudo ser asegurado físicamente por la Procuraduría. El pasado viernes su tripulación fue avisada de la intervención y no regresó a las costas de Campeche. En el barco, pues no se puede hacer nada porque está en aguas internacionales frente a Ciudad del Carmen, pero no tiene combustible. Pero no tiene combustible. Carece de posibilidad para desplazarse a otro país. Pero están diciendo un grupo de acreedores encabezados por una firma noruega que ellos pueden tomar el control de la embarcación propiedad de Oceanografía con el fin de venderla y saldar una deuda cercana a 251 millones de dólares que ellos quieren hacer efectivo. Bueno, yo recuerdo que un asunto de barcos con petróleos contribuyó a que Díez Serrano no podía haber sido candidato a la presidencia y de que fuera encarcelado. ¿Lo recuerdas, Mario? Bueno, sí. Fue cosa de renta. No eran barcos que estuvieran repletos de petróleo, sino que estaban disponibles para pagar lo mismo que sucede ahora que la flota mexicana no alcanza y tienen que adquirir en renta naves de otras nacionalidades con otras banderas, pues. Esta empresa Oceanografía creo que este es el único barco que era de su propiedad o es de su propiedad, no sé cómo está, porque toda la otra flota que comprende creo que 80 embarcaciones o algo así son subarrendados en diferentes empresas. Entonces, por eso le surgía poner fuera del alcance la PGR este, porque Citi se iba a ir encima de eso, aunque hay una distancia enorme entre el valor del barco y lo que se supone que defraudaron a Banamex. Yáñez Osuna, nacido en la Ciudad de México y radicado en Campeche, asumió en 96 la presidencia de Oceanografía, hasta 1990 llamada consultora de servicios de Oceanografía, que fundó su padre. Es ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Texas, y además de tener un posgrado en Ingeniería Marina en la misma institución. Oceanografía ha sido señalada por ser favorecida con licitaciones durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada, tiempo en el que se dice que Yañez ingresó al Club de Proveedores Preferidos de Pemex de gobiernos panistas. Así que estos no van a poder zafarse de la responsabilidad que les alcance. Sí, hombre, tan sencillo que es hacer las cosas bien, pero no. Pero es que un trinquete te deja de ganancia cantidades exorbitantes. Sí, pero te expone a una vida en la cárcel. ¿En México? Bueno, pues la suerte varía. Ahí está todavía el que en enjuagues turbios empeñó a la compañía más poderosa de aviación en este país. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde se le puede localizar? ¿Dónde se le puede alcanzar la garra de la justicia? No, pues no hay forma. No dan con él, no lo han podido ubicar. Se dio la voz de alerta Interpol, pero no. Con dinero tú te escondes en el fin del mundo. Con contactos, con amistades, con intereses secundarios. Entonces, no vas a ser encontrado si no quieres, jamás. ¿Se acuerdan del divino? Ah, cómo no. Qué magnífica broma nos jugaron a todos los habitantes de este país. Ahí está su vino, en muchas tiendas se vende. Tan cínico. ¿Sí? Sí. Fíjate que son tan poderosos y tienen relaciones tan comprometedoras. Importantes. Que pueden hacer lo que Ahumada, ¿no? Que los tenía agarrados del pescueso, porque sabía que un día lo iban a traicionar. Y cuando eso sucedió, órale. Son mafiosos que juegan no como caballeros, sino como tales. Siempre guardan unas, o guardan una buena cuenta en el banco, precisamente para poder crear una barrera, a su alrededor un blindaje, que va desde la propina hasta la corrupción. Y eso les ayuda para no ser encontrados y consignados o sentenciados, acusados de todo lo que son responsables. Pero no, con dinero, lo que quieras. Hasta cirugía, cambiar, todo. Todo, todo, todo. Pero si se nos cumpliera el milagro de que ahora cayeran los involucrados en esto, sean familiares, sean funcionarios, pero que cayeran todos, la situación en el país mejoraría. Con esto, se podría abatir en un buen porcentaje toda la corrupción que hay en diferentes dependencias. Ahí te van nombres. Venga. Con el respaldo político y recomendaciones administrativas de Marta Sahagún, los hermanos Manuel y Jorge Briviesca, y el tío de estos, Guillermo Sahagún Jiménez, se catapultó la empresa Oceanografía a través de una red de delincuencia organizada en la que participaron familiares de aquel presidente de la república. Esto lo dice Jesús González Esmal, que encabezó en la Cámara de Diputados la comisión investigadora de la empresa Construcciones Prácticas y su vinculación con los hijos de la segunda esposa de Vicente Fox Quesada. Ese fue el que llegó con una caja de pruebas. Pruebas, no hay pruebas. Y llegó con las pruebas. Aquí están, documentos, futano, perengano. Claro, lo marginaron totalmente. Diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano resaltaron que las conclusiones presentadas por dos comisiones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Briviesca confirmaron que estos realizaron tareas de gestoría ante Pemex para que otorgara contratos a Oceanografía. Todo esto se está diciendo, todo esto se está ventilando todavía en medios de comunicación, pero no llega a los tribunales, que es lo que se desearía. Lo que yo digo, sí, el trinquete rinde y todo, pero tan fácil que es hacer las cosas bien y volverse multimillonario por las buenas. Hay muchos ejemplos de eso. Claro, ahí está el señor Slim. Por más que le traten de buscar, el señor Slim es riquísimo y no hay tranzas como estas. Limpio. Respecto a los Briviesca, la Procuraduría hace poco declaró que no hay indicios contra ellos en torno a este suelto. No, 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 no son indicios, son pruebas contundentes. No tienen pruebas que no tienen nada, que no hay nada. Indicios, no, pruebas contundentes, sí. Lo acaba de decir, que sí hay, se demostró que sí había. Sí, se dejaron con los... Solo que le dieron carpetazo. No, no, inocentes no son. Mira, en la Auditoría General de la Federación, o como se llame, se estaba haciendo el estudio de esto desde hace más de seis años. Me decía el que estuvo en ese estudio, que son hojas y hojas y expedientes y expedientes señalando el fraude. Sí. Fíjate qué mal gusto y qué poca visión de este hombre, del esposo de la señora Zagún. Sus dos esposas lo han puesto en ridículo. Y las dos están envueltas en el escándalo del fraude y de lo ilegal. Lavado de dinero una. Lavado de dinero una y amante de un narcotraficante. Y ya está cubriendo a los hijos y llenándose con un fraude multimillonario, en donde la pobre figura del hombre solo sirvió como medio para hacerse de relaciones públicas. Qué tristeza. Pero ellos no son criminales, o no tienen, por lo menos no tienen culpa. Porque la que ostenta un puesto público es ella. Entonces ella es la que cometió algún delito. Y los funcionarios de Pemex, que a la hora que dijeron, nos apellidamos fulanito de tal, les dijeron, ah, bueno, entonces sí les damos el contrato. Esos son los que cometieron delito. Ellos, en todo caso, usaron sus influencias. Luis Ambris Roldán, de Estapalapa, 63 años. Para nosotros los mundanos, es bien fácil ir a la cárcel. Nomás da uno un billete de 100 pesos, que sea falso, y hasta las Islas Marías vas a dar uno de a gratis. Sumamente injusto. Se acabaron de arruinar mucho, ¿cuánto?